Ese Juano es un tipazo. Desde el cole siempre traía la última novedad. ¿Qué tiene en la mano? Debe ser un MP5, porque el MP4 es muy anticuado para él. Siempre un paso adelante. Como cuando me atrasó con la chica que me gustaba en el colegio. Nadie puede darte la confianza que te da Toyota. Toyota. 45 años de confianza.